Los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Osorno siguen apoyando a las familias más necesitadas con la entrega de cajas alimentos para Chile, que fueron entregadas por el gobierno para que la Corporación Edilicia las distribuya de manera ordenada y resguardando toda medida de seguridad en el Complejo Deportivo de Rahuéalto. Los beneficiados fueron los habitantes de la Villa Morinomo, que recibieron en total 180 cajas de alimentos, como lo comentó la trabajadora social Macarena Contreras. El programa Alimentos para Chile en realidad está siendo organizado en este momento la entrega a través del municipio. Ya las comunidades, las juntas de vecinos se organizan a través de sus dirigentes, quienes luego presentan un listado de sus vecinos en la oficina de parte y se van revisando los antecedentes de esta lista para ver también la necesidad de cada una de las personas. Ya tenemos que recordar que este es un programa que está orientado a poder mitigar las necesidades inmediatas que estamos teniendo en este momento en Osorno y por ende se van organizando a través de las distintas poblaciones. Por ejemplo, esta semana y la semana anterior estuvimos con Santa Norma 1 y 2, estamos con la población Morinomo que se está haciendo en la entrega hoy día, pretendemos hacer una entrega alrededor de 180 cajas el día de hoy. La entrega se va organizando dependiendo de la cantidad de cajas. Por ejemplo, el día de hoy estamos todo el día, partimos a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, luego retomamos desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Mañana y durante la semana nos estamos organizando para hacer entrega en la Casa del Folclor, como también en la población Manuel Rodríguez. Para este miércoles el equipo social de la Municipalidad de Osorno se trasladará a la población Manuel Rodríguez, donde desde las 10 de la mañana se hará una entrega de estos aportes a personas previamente inscritas. Solo debe presentar su carnet de identidad para levantar un breve informe social y dar cuenta de la necesidad de requerir el beneficio, y así pueda retirar inmediatamente su caja Alimentos para Chile. Gracias por ver el video.